¡Eso es, chicos! ¡Tan buena música! Vámonos a tan buena cocina con el chef Omar Sandoval. A este ritmo exactamente y a disfrutarlo como debe ser pan con ajo. Aromas ricos que se desprendan en la cocina. De hecho, sí, sí huele. Para montanear, obviamente, rico, como debe ser este sabadaba. ¿Qué cómo lo hicimos? ¿Quieren saber cómo lo hicimos? Sí, por favor. Mucha atención porque además es muy sencillo, les va a encantar. Fíjense, sobre un pan campesino o similar, vamos a realizar unas incisiones. Un cuadriculado, cuchillo de sierra, sugiero para que sea fácil hacer estas incisiones. Y sobre el interior o sobre estas incisiones vamos a colocar, en este caso, salami y queso manchego. Podríamos jugar tal vez peperón y jamón serrano. ¿Verdad que sí? Algunos embutidos apretamos de esta manera una vez que ya tengamos... Muy creativo. ¿Verdad que sí? Vamos a colocar sobre una cacerola a temperatura media mantequilla. Vamos a sumar ajo, ingrediente protagonista de la semana para perfumar rico esta mantequilla. Después agregamos comino, por ejemplo, también algo de pimentón, sal, pimienta... ¿El pimentón es la paprika? La paprika también. La paprika es la paprika exactamente y perejil finamente picado. Es decir, vamos a aromatizar, vamos a inyectar de gran sabor esa mantequilla, sal y pimienta para terminar. Y con esta mezcla, con estos aromas y estos grandes sabores, empapamos, bañamos delicioso este pan campesino por todos sus lados. Que caiga en el interior y se va al horno 170 grados, 180 grados, 5, 7 minutos. Mira nada más, qué rico era este pan. Ya quiero probar, porque aparte lo rápido. Mira nada más, así, así. ¿Es una botana o lo puedes usar también en tu casa si... Mira, 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 sí, podría ser acompañar una pasta, pero esto es una botana para acompañar. Les voy a regalar una botanita, por favor, Jimmy, a ti. Ay, no, no, no. A mí le falta pastelón, pero te dio la pasta seca. Oye, oye, a ver, a ver, va. Ay, no, déme tus pedazos más grandes. Sí, ¿verdad? Me estoy equivocando con Jimmy. Me estoy equivocando con Jimmy. Es más fácil que, Jimena, aquí tienes. Sí, mira, Jimena. Te gusta lo de Pantojo. Sí, sí, vale, con todo, vale, con todo. Oigan, la receta en mis redes sociales es Omar Sandoval, aquí en Cuéntamelo Yaof. Y de verdad es que es una extraordinaria idea para el día nada más bocados grandes, delicioso. A ver, me voy a poner a dieta, lo prometo. No, hay que disfrutar de la vida, hombre. Vamos a cometerlo todo completo en lo que escuchamos los horóscopos que ya están en el carrusel y están haciendo su última parada en los últimos tres signos del Zodíaco. Adelante, Paco Segovia. Segovia. Estamos contigo, no te agobies. Te escuchamos. Oye, qué rico.